Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles, bueno esta no es una idea de tejido, sino mi nueva colección de lanas que compré. La primera que les voy a mostrar es Rigo Design Fashion Fur. Bueno, esta es como pelaje de animal, obviamente sintético, pero la idea es como una imitación de pelaje de animal. Y bueno, aquí la ven en este color como azul súper súper intenso, como profundo entre azul y no sé violeta, me parece a mí. Miren lo bonita que está. Tengo dos madejas y podemos hacer algo así como esta bufanda. Luego la probaré en algún otro vídeo, van a ver ahí que voy a hacer algo con ella. Pero por lo pronto quería mostrarles que compré estas dos madejas de este material. A ver qué más les muestro por aquí. Miren, el material es súper extraño. A ver, el color es el número 8. Qué más les puedo mostrar. Vamos a ver un pedacito. Realmente el material es extraño. Miren, es como un hilo, un hilo despelucado. Me parece a mí. En mi opinión es como un hilo despelucado. Es como un hilo del que cuelgan otros hilitos así como en desorden y ya. Diría yo que tal vez tiene algo de algodón, pero no sé. No sé. Vamos a ver ya la composición en un momentito. Pero lo que les digo es que es como un hilo principal que tiene hilitos como despelucados. Y ya. Son 50 gramos, 80 metros. Y es acrílico y nylon. Eso es todo lo que tiene. No tenía nada de algodón. Simplemente eran acrílico y nylon. Y bueno, qué más les voy a mostrar. Es para el ganchillo número 5. No sé. Me produce curiosidad. Voy a intentar tejerlo con el ganchillo número 5. A ver cómo me parece. Inicialmente pensé que era como más gruesa, pero luego ya cuando saqué el poquito de material, pues me pareció un poco más delgada. No sé. Me parece extraña. Todavía estoy como confundida con el material. No sé qué tal me vaya tejiendo con esto. Pero por ahí debo tener el ganchillo número 5. Tal vez hagamos una pruebita. Y bueno, la idea era mostrarles que tengo dos madejas de este material. Con el cual voy a hacer algo que no sé qué será. Pero van a ver por ahí algo hecho con este material. Vamos con la siguiente. Fashion Alpaca Dream. Son 50 gramos, 120 metros. Rico design de nuevo. Miren lo bonita que está. En un color salmón, que me parece a mí absolutamente espectacular. Y debo decirles que es un material muy, muy suave. Que es extrañamente suave. Tan, tan suave que me parece raro. Bueno, mucho más suave de lo que se puedan imaginar. En todo caso, es para el ganchillo número 8. Aquí está. Son 100... Son 50 metros, 120. Perdón, 50 gramos, 120 metros. Para el ganchillo número 8. Tiene lana virgen. Tiene alpaca y tiene poliamida. Esos son los materiales que tiene. La composición que tiene. Y bueno, a ver. Voy a mostrarles el color. Es el número 27. Aquí no pude quitar la etiqueta. Pero en este de aquí sí pude quitar la etiqueta con más facilidad. Vengan y les muestro el material un poquito más cerca. Esta está como pegada aquí. Vengan, les muestro el material un poco más de cerca. Intentamos tejer un poquito. A ver. Aquí está mi ganchillo número 8. Vamos a intentar tejer. A ver qué nos... A ver cómo nos va. Porque me parecía que era un poco menos grueso. Aquí está el material. Mírenlo. Aquí está. Y vamos como a empezar a tejer un poquito. Debo decir que por la estructura que tiene el material es supremamente elástico. Me parece muy, muy, muy elástico. Miren, miren lo elástico que es. Es como si fuera un tejido, como si fuera... Bueno, diría yo como algo tubular. Como con el centro desocupado. Muy interesante. Vamos a tejer un par de cadenetas y se ve perfecto y funciona perfecto realmente. Con el ganchillo número 8. No lo hubiera creído yo, pero miren lo lindo que queda. No quedan demasiado abiertas las cadenetas ni nada. No es como si estuviera utilizando un ganchillo gigantesco para el material. Yo creo que el ganchillo se adapta perfecto al material. Miren, ahí tejemos un par más de cadenetas y se ve súper bien. Me devuelvo. Voy a tejer un punto alto. A ver cómo me va. Queda perfecto. Se ve muy bien. No se ve como tejido con un ganchillo gigantesco, sino que se ve realmente como tejido con el ganchillo que le corresponde al material. Miren, los huecos no son gigantes. Se ve muy, muy bien. Me gusta mucho este material. Van a verlo por ahí. Porque realmente estoy satisfecha con este material. Es tan suave y como tan elástico me produce... No sé. Me hace pensar en que quiero tejer varias cosas con esto. Miren lo bonito que se ve. Bueno, vamos con el siguiente. Este es Creative Soft Wool, que me encanta. Un color súper contraste con el color anterior. Este es como un azul petróleo, un verde petróleo más bien, diría yo. No azul, sino verde. Miren lo lindo que está. Rico design de nuevo. Y aquí son 100 gramos, 300 metros. Porque obviamente es mucho más delgado. Este para el ganchillo número 5. Más delgadito, entonces muchos más metros. Miren, este tiene acrílico y lana. Súper, súper bonito este color. Obviamente mucho más delgado, pero con este material he tejido antes y me encanta cómo se ve. Vamos a hacer una pequeña pruebita. Por aquí debo tener el ganchillo número 5. Entonces vamos a tejer un poquitito a ver cómo se ve. Pero yo les digo, con este material he tejido antes y me va muy bien. Bueno, aquí pueden ver el material. Miren lo delgadito y bonito que es. Vamos a hacer un par de cadenetas y de nuevo hacemos como unos punticos altos a ver cómo nos va. Estoy tejiendo con el ganchillo número 5, como dice en la madeja. Funciona perfecto con el ganchillo número 5. Miren cómo se ven de bonitas las cadenetas. Ahí está la estructura del material. Es como enrollado, como dos hilos enrollados. Y listo. Miren, así se ve. Ahora tejamos unos punticos altos a ver cómo se ven. Miren que la estructura del material le da un look muy bonito al tejido. Si ven, son dos pedacitos de hilo que se ven como infladitos todo el tiempo. Y eso le da un look muy bonito al tejido. Me encanta este material. Realmente me gusta. Bueno, bueno. Me arrepentí. Y vamos a continuar. Ahora tengo Essentials Mega Merino Chunky. Y bueno, vamos a ver. Este es para ganchillo número 6. Y este es en un color como, diría yo, mora en leche. Tiene lana virgen, tiene acrílico y ya. Nada más. Son 100 gramos. Miren lo bonito que está. Es chanqui. Entonces, gruesito, gruesito. Como para ganchillo por ahí número 6, yo creo. Miren lo lindo que está. Son como varios hilos ahí enrollados. Pero enrollados mucho más, como mucho más tenso que el material anterior, ¿no? O más bien, tal vez tenso no sea la palabra, sino como más bien, como enrollado con más firmeza. Pero sin embargo, son esos tres pedacitos de hilo. A ver, miramos por aquí. ¿Qué más vemos? El material súper bonito. Súper, súper, súper bonito. Y miremos, a ver, ¿qué más vemos por aquí? Son 100 gramos. Y a ver, el número de ganchillo es el número 6. Sí, sí pensaba que no era tan delgada, entonces es para el número 6. Aquí está. Súper bonita. ¿Qué más les digo? Tengo aquí la otra madeja al lado. El color. El color es el número 8. Y aquí tengo el ganchillo número 6. Vamos a intentar tejer. Un poquito. A ver cómo nos va. Aquí, aquí. Yo tengo un pedacito del material y puedo empezar a tejer. A ver. Bueno, aquí lo tengo. Aquí tengo el ganchillo número 6. Dejamos un par de cadenetas a ver cómo nos va. Tal vez unos punticos altos. Miren que se ve muy bien. Queda grandecito el tejido. No es un material tan delgadito. Es gruesito. Muy bonito. Ah, pero este dice. Me acabo de dar cuenta de que las etiquetas dicen algo diferente. Los colores son prácticamente iguales. Son 100 gramos. Pero al parecer, este también es para el ganchillo número 6. Pero miren que dicen cosas diferentes. Los dos son el color número 8. Aquí pueden ver los dos tienen el color número 8. Pero son dos madejas diferentes. Miren, aquí está. Ah, el número de lotes es diferente. No me fijé. En el supermercado, en el número de lotes se ven muy parecidas. Tal vez esta de aquí a la derecha es un poquitico más clara. Pero miren que dice Mega Merino y esta dice Mega Bull. Chunky. Oh, oh. Compré dos madejas diferentes. Y no me di cuenta. Bueno, ahora reviso la factura a ver qué fue lo que me facturaron, ¿no? Porque la verdad fue que no me di cuenta. Yo las vi exactamente iguales. Siempre revisen el número del lote. Para que... Pues para que sepan que están comprando la misma madeja del mismo lote también. Para que los colores les salgan iguales y demás. Con eso hubiera podido prevenir haber comprado dos madejas diferentes. Sin embargo, creo que puedo usarlas juntas. Creo que no se va a notar mucho. Tal vez me parece que uno es ligeramente más delgado que el otro. Pero... Y además un poquitico más clarito. Pero creo que no importa. Creo que de todas formas voy a poder usarlos los dos. 125 metros. Bueno, no me di cuenta. Y en la etiqueta efectivamente los pasaron como el mismo material dos veces. Entonces creo que en la caja del supermercado tampoco se dieron cuenta. Y bueno, yo tampoco. Entonces voy a tener que utilizarlos así. Pero creo que no es tan grave el error. Y bueno, ahí ya pruebo dos materiales diferentes. Y mi último material del día de hoy es Creative Reflection Print de Rico Design. Aquí pueden verlo. Tiene un poquitito de brillante. 50 gramos, 240 metros. Y es para un ganchillo número 3. Oh por Dios, esto es muy delgadito. Tiene lana virgen. Tiene acrílico. Tiene poliéster. Que poliéster me imagino será el helito como de... De color brillante. Para ganchillo número 3. Estoy preocupada. Son 50 gramos, 240 metros. Estoy preocupada porque en general me gustan las madejas que son para ganchillos un poco más grandes. Vamos a buscar qué más colores tiene porque es toda sorpresiva. Miren que tiene como azul, verde, amarillo. Bueno, tiene muchos colores. Eso me encanta de este tipo de madejas. Que son como sorpresa. A ver qué colores le salen a uno. Y bueno, eso es interesante. Sin embargo, me parece que es muy delgada. Vamos a retirar la etiqueta y vamos a ver si realmente es tan delgada como yo creo que es. Aquí tengo mi ganchillo 3.5. Voy a intentar con ese a ver cómo me va. Bueno, aquí tengo un pedacito del material. Realmente es súper, súper, súper delgada. Oh, por Dios. ¿Qué voy a hacer ahora? Tal vez intente combinarla con otra lana. Aunque aquí miren que ya tiene, es como un hilo principal, que es el hilo que va cambiando de color. Y va el hilo de color plateado. También ahí en paralelo. Miren. Voy a tejer cadenetas. Bueno, debo decir que funciona perfecto con el ganchillo 3.5. Sin embargo, obviamente me parece bastante lento. Porque el material es súper, súper, súper delgadito. Y bueno, ya saben ustedes que yo soy la chica número 6. El número 8 y así sucesivamente. Para los ganchillos me gustan mucho más los grandes que los delgaditos. Y me rinde mucho. Pero ahí ven ya la primera fila de cadenetas. Me fue bien. Se ve bonita. De verdad, tal vez podría combinar este material con otro. Y así podría subir el número de ganchillo un poquito más. Pero sin embargo, el material solito, pues se ve muy bien. Funciona. Se ve bonito y es suave. La verdad es que en otras ocasiones he... Bueno, he comprado materiales de los que tienen un pedacito de hilo brillante. O un hilo ahí en paralelo que es brillante. Y son un poco ásperos, me parece. Como que ese hilo brillantico no los deja ser muy suaves. Pero este material me ha parecido bastante suave. Y ahí les tejí un par de puntos altos. Así se ven. Se ve bonito. Se ve bien. No avanzó nada rápido, pero se ve bien. Creo que me demoraría tres años tejiendo esto. Sin embargo, me gusta. Me parece bonito. Y bueno, quería mostrarles ese material que compré también. Y esos fueron ya todos los materiales que compré el día de hoy. Quería mostrarles porque en mis próximos videos van a verlos. Miren lo lindo que está. Y aquí les muestro de nuevo todos los materiales que compré. Que van a ver en los próximos videos. Ya estoy súper emocionada de empezar a tejer con esos materiales diferentes. Me encantan mis colecciones de lanas de diferentes colores. Y bueno, con diferentes grosores. Y espero que a ustedes también les haya gustado mi nueva colección de lanas. Y el video. Si les gustó, no se les olvide dejarme un me gusta. Suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho aún. Es completamente gratis. Y nos vemos en la próxima. Chao.